Estamos en Archena, donde hoy se ha inaugurado un nuevo negocio, un negocio de la belleza. Ana Guillén, Beauty Center. Vamos a descubrir qué nos ofrece a los archeneros y los pueblos de alrededor. Seguidme. Ana, buenas tardes. Buenas. Bueno, enhorabuena por la apertura de este nuevo negocio. Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a hacer con este centro de estética? Enséñanoslo y dinos muy bien qué es lo que vas a hacer con todos, porque nos quieres dejar todos muy guapos y muy guapas, ¿no? Por supuesto, y guapos y aparte que salgáis relajados y os sintáis como en casa. Bueno, ya hemos visto que el primer día ya está dando cita a la gente. Sí, claro. Es que yo en el tema de la estética llevo casi 20 años trabajando. Aquí en Archena lo que pasa es que la gente me conoce muy poquito porque está trabajando siempre en Murcia y desde hace un año y poco pues decidí montarme por mi cuenta. Pero bueno, ahora ya que todo el mundo me conozca, pues cogí este local nuevo, lo hemos decorado para vosotros, lo hemos preparado para que os sintéis bien y cómodos y aquí estamos. Bueno, la imagen la verdad es que es muy bonita. Bueno, enséñanoslo, que conozcamos tu obra de arte. Aquí tenemos lo que es la recepción y sala de espera, que normalmente esperéis muy poquito tiempo. Muy bien. Bueno, vemos que tienes primeras marcas, ¿no? Tenemos marcas de firma. Germaine de Capucini, que es una firma española, está en Alcoy. Lleva 50 años en el tema de cosmética. Tiene sus laboratorios propios, sus médicos, dermatólogos. Y también trabajo con Guinot, que también es una firma que lleva también casi 50 años en el mercado a nivel internacional. ¿Binot de París? Sí, es una marca francesa de París. Sí, y es de cosmética de firma, de alta. Digamos que son dos líneas según el perfil, ¿no? Sí. Y tú ya le das un tratamiento con una marca u otra. Exactamente. Muy bien. Bueno, luego también trabajo con otra firma, que la tengo en la cabina de dentro, que es una firma de productos naturales, de aceites, casi todos naturales. Que se llama Alquimia, que también es una firma... Vale. Sí, sí, importante, ¿no? Importante. Una firma de primer nivel. Sí, de categoría. De productos naturales. Bueno, esto aquí, ¿qué hacemos? Aquí lo que tenemos previsto es una pequeña... Un pequeño tocador, me falta el sillón que está de camino, para hacer maquillaje y hacer cosillas así rápidas que se unen maltado de uñas o una depilación de cejas, un diseño de cejas, perdón. Eso está destinado a este rinconcito. Y también hay discursos de maquillaje. De automaquillaje, sí. Más adelante ya tenemos previsto hacer discursos de automaquillaje para enseñaros a sacar lo mejor de cada una. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? Vamos, por aquí. Esta cabina la tenemos destinada a tratamientos faciales y tratamientos corporales, más bien corporales relajantes. Pues, tratamientos faciales, hacemos todo tipo de tratamientos faciales, desde fototerapia, con láser, hasta manuales, con aparatología, lo trabajamos todo. ¿De aquí con Guinot? Sí, bueno, esta cabina la he puesto así un poquito de Guinot, porque es la firma que hago prácticamente el 100% de los tratamientos faciales de Guinot. Porque son los mejores. Porque es la que más me gusta. Sí. La que más me gusta, la clienta es la que te lo demanda, porque se ve resultados desde la primera sesión, y como la clienta te lo está demandando, es lo que tengo. Bueno, también se ve un espacio silencioso. Sí, por eso coge esta cabina, porque es la que está en el centro del local, más silenciosa, es luminosa, pero tiene una luz muy tenue, muy suave, que invita a la relajación, ya solo el hecho de entrar a la cabina. Bueno, ¿nos queda una cabina más? Sí, tenemos una última cabina. Vamos. Bueno, esta cabina lo que se pretende trabajar es el tema de fotodepilación, que la tengo, que es propia, y lo que ya la típica depilación a la cera. Trabajo también los tratamientos corporales de la firma de alquimia que hemos estado hablando. Y ya más adelante que incorporaremos lo que es aparatología para trabajar, hacer tratamientos corporales de celulitis, flacidez, ya un poco más, no tan relajante, sino más de tratamiento que las mujeres vamos demandando. Bueno, la celulitis, la celulitis, si hay muchas mujeres que están, a veces, incluso obsesionadas con ellas, ¿no? O sea, que vas a traer algo que te va a ayudar. Sí, sí. Entonces, con esta cabina, pues también la iremos trabajando, ya de cara a principios de año. Y Ana, ¿también hay gente que sigue queriendo la depilación en la cera? Sí, claro, por supuesto. Todo el mundo, a pesar de hacerse la fotodepilación, pues siempre hay épocas del año en las que no se aconseja hacer el tema de fotodepilación, pues ya depilamos con la cera, con el método tradicional. Ese nunca falla. Ese siempre está ahí. Sí. Muy bien. ¿Y qué nos queda por ver? Pues vamos a ver que tenemos también una cabina para... Aquí viene una chica que es fisioterapeuta, también trabaja con acupuntura y osteopata también. Ella lo que pasa es que por las tardes estaba en una consulta en Murcia, por la mañana viene la trabaja con nosotras, para hacer aquellos tratamientos que yo no puedo llegar a trabajar, por el tema que son tratamientos musculares, dolores, lumbalgias, que la clienta siempre me pide, dame un masaje, que estoy fatal de aquí, pero que yo no puedo llegar y ella sí que lo va a trabajar. Cada una lo dedica a vuestra especialidad. Exactamente. Bueno, ¿podemos a conocer la cabina del aficio? Muy bien. Vamos. Bueno, ya estamos aquí en la cabina del aficio. Sí, de María. Ella es la compañera que va a tratar a los temas que yo a mis clientas no pueda solucionar el tema de lumbargia, dolor muscular, lo típico que siempre acudimos a un fisio. Sí. Sí. O sea, que está claro que aquí la chico o chica, o mujer y hombre que ven aquí, se va a ir, vamos, de cara hasta los pies, hasta los músculos, ¿no? Todo, 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 sí, sí. Bueno, pues, bueno, ya le puedes decir a todos los que estás viendo un mensaje. Pues nada, yo invito a todo el que quiera a venir a conocer las instalaciones del nuevo local, que puede pasar cuando quiera, sin compromiso, a verlo, si quiere que lo trate, que la asesore, pues para eso estamos. ¿Qué horario tiene esta apertura? Pues el horario de nueve y media de la mañana, a mediodía no cierro, pues hasta las siete y media, ocho de la tarde. De lunes a viernes, sí. Ah, no, también tenemos una decoración aquí muy especial. Por supuesto. Es una escultura de Larchenero, de Santiago Yepes, pues una talla en piedra, que me gustó mucho y la puse aquí en mi local, por supuesto. Muy bien, pues ya sabéis, ya tenéis un nuevo lugar donde puedes quedar súper guapos con una especialista como es Ana Guillén. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.